Ahora vamos a platicar de una mujer guapísima, Anaí, que es una de las mexicanas con mayor número de seguidores en la red social Instagram y a través de ella se encarga de consentir a sus seguidores con fotos de sus actividades diarias, donde el principal protagonista, por supuesto, que es su hijo Manuel, fruto de su amor con el político Manuel Velasco Cuelo. Anaí disfruta de su etapa como madre primeriza y todos los días lo deja claro. Habrá más chismecito de espectáculo más adelante, pero mientras vamos con Francisco Sea. Gracias.